Música Buenas, buenas gente, ¿cómo están? Les deseo una semana hermosa, que recién está empezando, ¿verdad? Con frío acá, lluvia, vino el frío de vuelta, gente, ¿qué es lo que vamos a hacer hoy? ¿Qué es lo que les voy a pasar? Otra novedad con relación a plumas, la gran novedad, el trabajo, el proyecto, como quieran llamarlo ustedes, son esas plumas. La gente, también es, recuerdan que en el video anterior o el otro, hubo uno que yo le conté cómo hacer las plumas en tela, ahora vamos a ver otra técnica para que fabriquemos nosotros mismos, para que hagamos, que creamos nosotros mismos nuestra pluma, y eso ahoja bastante porque lo más caro de un atrapasueño son las plumas, ¿verdad? Y ese es el atrapasueño que tenemos para adornar, ¿tá? El video es para no crocheteras y crocheteras, pero crocheteras, yo les voy a dejar a ustedes el patrón de ese atrapasueño tejido, que yo tejí, yo saqué de un patrón que ahora ya aprendí a sacar, les voy a dejar acá en el video el patrón, ¿tá? Ahora a seguir ya, les dejo ahí para que ustedes puedan detener el video y sacar bien el patrón cuando estén, cuando quieran a tejer, ¿tá, gente? Eso, por un lado. Por otro, sería el adorno, acá está todo el material, el adorno con plumas, tijeras, una aguja común, ¿tá, gente? Cuentitas, perlas, sí, mil perlas blancas y naranjitas, las que usen, yo ustedes pueden usar lo que quieran, hilo blanco, silicona líquida, ¿tá, gente? Cinta, cinta blanca y esa otra cinta también para adornar, ¿tá? Miren lo que he hecho acá, me ha salido, les cuento, les confieso algo, porque por supuesto nadie es perfecto en esa vida, acá me quedó al tejerlo, me quedó separado. Entonces, aparte queda bien bonito así para resolver ese problemita, para ocultar una falla, ¿qué he hecho? Acá he juntado, voy a juntar, gente bella, ese, ay, ¿por qué se me rompió? Ah, porque se me pasó de largo, yo tenía que hacer otra cosa. Bueno, ahí va. Ah, ya empezamos bien, ¿eh? Pero va a ir mejor todavía. A medida que pasa el video, va a ser una locura eso. Eso es lo que tenía que haber hecho, es pasarlo ahí entre los dos hilos porque está doble, lo paso por el medio y ahí no se me sale. Yo me olvidé y para adelantar para ustedes ni me acordé, por eso se me zafó ahora el hilo. Listo, ahí está. Esa es la parte de atrás, vamos a pasar el hilo para adelante y vamos a, a ver que le voy a dar un, voy a rematar acá para que se seje bien ese espacio. Estoy adornando aquí con perlita, cocida nada más, o sea, no mientras tejía, se puede también mientras se teje, pero bueno, eso yo me di cuenta después que no había quedado bien después de tejer y acá aplico simplemente esa perlita. ¿Y ven? Si quieren, gente, que quede más firme la perlita acá, lo que pueden hacer es, ahí sí, lo que pueden hacer es, espere, 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 es una perla rebelde, siempre me aparece algo rebelde cuando estoy grabando el video. Bueno, lo que podemos hacer después es, no sé si también lo que estoy haciendo ahí, simplemente cosiendo la perla ahí en contra de la, ahí está. También en colar para que quede bien firme acá y no se mueva como se está moviendo ahora la perlita rebelde, simplemente le reforzamos con cola blanca. Vamos a rematar y aquí ya tenemos, ahora le muestro cómo ha quedado bien todo. Finalizar nuestro adorno con las perlitas acá, pero sí, lo principal del video todavía no está, eso no es lo principal, eso es solo una, la torpo adyuvante, gente bella. Bueno, ahí está, ¿ver? Aquí arriba ya está todo adornadito y resuelto. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Yo voy a dejar esa parte para abajo, ahora tenemos que adornar la parte de abajo. Para eso, vamos a necesitar aquí, gente, esa cinta, ¿verdad? Blanca, que es la, es así, que es la, la tris principal de la, ¡Ah, clochetera! Para tejer esa atrapación, y usted ve ese hilo, un hilo que tiene una, es velo fantasía, ve, tiene ahí algunas cositas así, y yo lo usé para tejer, y con aguja 3, para que ustedes sepan cómo trabajé las clocheteras, las que tejen el crochet. Gente, acá tengo una cinta de raso, puede ser falletina, falletina un poco más barata, pero esa tiene un mejor caimiento, cae mejor. Número 5, ¿tá? La cinta de raso o falletina número 5 tiene, por aquí, que yo, a ver dónde trae, espere un minuto, a ver, voy a buscar el metro. Acá está, gente, ve, 2,5, 2,5 centímetros de ancho, y vamos a cortar, vamos a hacerla de 10 centímetros, se puede hacer más grande también, pero en ese caso aquí, vamos a hacerla de 10 centímetros. Vamos a cortar dos, pedacitos de esa manera, y vamos a hacer nuestra pluma, ya les estoy mostrando cómo. ¿Ven? ¿Ven? Recuerden la número 5, ya más chica no, y más grande tampoco, ahí no queda muy lindo. Bueno, pero intento, si quieren intentar. Gente, acá tengo entonces, ¿cómo vamos a trabajar? Vamos a tomar, por la parte más grande, por eso corto así, vamos a recortar aquí, esa cinta, al costadito, así, bien ahí al bordecito, bien, bien, bien al borde, ahí está, ¿y qué vamos a empezar a hacer, gente, para armar nuestra plumita? Ahí, ¿ven? vamos a deshilachar toda, toda, va, toda, casi toda, esa, esa cinta, ¿ven? Vamos deshilachando, deshilachando, yo voy a seguir hasta, así vamos haciendo hasta llegar por aquí, ya, ya regreso. Gente, acá ya estoy finalizando, ¿ven? Ahí, ¿ven? De esa manera vamos deshilachando con la aguja, deshilachamos, bien deshilachadito, ahí está, ahí está, ahí sale, ahí está, y ahí está, y que vamos a hacer lo mismo, exactamente lo mismo, con la otra cinta, a ver, voy a hacer así, acá, cortamos en la puntita, ahí bien al borde, más que punto al borde, ¿verdad gente? ¿ves? En ese caso blanca, por supuesto, que puede ser el color que ustedes deseen, miren todo lo que va quedando, eso lo voy a guardar, y algo voy a inventar después con eso, y ahí empiezo también a deshilachar, ¿ves? Hay alguna que es más fácil, al principio es fácil, después se nos, bueno, voy a hacer bien, todo eso, vamos a terminar con ese trabajo, que al final no adelanté, para el video, lo voy a hacer ahora, fuera de cámara, y ya regreso para contarles, cómo finalizamos, la pluma, listo gente, una vez ya finalizado, ese trabajito, que vamos a aplicar por aquí, silicona, ahí en el centro, va, va a ser en el centro, después, ahora en el costadito, que no deshilaché, por ahí, el costadito no deshilachado, ahí va, ahí va, ahí va, lo vamos a hacer, ponerlo así, toda silicona, por ahí, y gente, eso que voy a hacer acá, es optativo, pueden hacer eso o no, aplicar por aquí, una, un hilito, así, yo después aplico, para después tener donde colgar, pueden hacer eso, y después colgar, o coser la pluma, eso también se puede coser, como es de tela, ahí está, y que hacemos, simplemente, aplicamos, esa otra, acá, encima, ven, y acá tenemos nuestra pluma, gente, miren, por supuesto, hay que dejarla secar después, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, y acá tenemos la plumita, gente, uy, ya me pegó ahí el silicón, después, cuando una vez, que ya la tenemos así, que hacemos, que ya la tenemos pegada, a ver, esa es la parte de acá, le damos un formato, así, más, ve, cortemos ahí los costaditos, o no, eso es optativo también, pueden o no, hacer lo que estoy haciendo aquí, darle formato, puede quedar cuadradita también, y acá está, gente, la pluma, esa la voy a dejar secar, voy a traer las otras, que ya tengo hechas por acá, que, ah, me falta algo todavía, a ver, a ver, a ver, algo me falta, vamos a aplicar las, las cuentitas a la pluma, acá he aplicado una blanca, una naranjadita, que tenía por ahí, uy, tenía unas cuantas, va, y otra blanquita, y ahí tenemos la pluma, gente, lista para aplicar, ahora yo voy a aplicar, y después les muestro cómo, cómo quedó, ahí acá tengo el nudo eso, sabía que alguna me iba, ahí está, ahí pasó, bueno, entonces, gente, ve ya, ahí está, ve, ahora la voy a aplicar, y les muestro bien, gente, miren, lo dejo espiar un ratito, lo que estoy haciendo es eso, es atando, las plumitas, en, al lado, ah, de esa manera, simple, verdad, y tenemos, ahí ya he, atado varias, voy a seguir adornando la gente, y después les muestro, cómo quedó finalizado, eh, terminar de, atar todas las plumitas, y vamos a ver qué más, vamos a agregar cinta, gente, acá está, con mucho viento, el atrapasueño finalizado, ven, ahí he pegado las plumitas, he atado, con, eh, esa cintita también, y así se nos ha quedado, y no lo puedo mostrar, porque el viento está terrible, ahí, a ver, a ver si ahí se puede ver, ahí está, ahí está, el atrapasueño finalizado, eso, dándose vuelta, uy, Lina, pará, Lina, ahí está, ahí está, gente, sí que ha quedado el atrapasueño, las plumas, miren, las plumas, que se, acá está, bueno, salió, lo saqué, chau, hasta la próxima, la próxima.